Yo bro, who got you smiling like Es raro ver De Colombia para el mundo Bienvenidos al Drawing Juan de Juan Guarnizo Juan Guarnizo nació A ver, ¿qué es esto? Es de Gillette, de esto no tenía ni idea, amigos De Colombia para el mundo Bienvenidos al Drawing Juan de Juan Guarnizo Juan Guarnizo nació en Ibagué, Colombia Así es, aunque hable como Mexa Y se junte con muchos mexicanos No es de aquí Es orgullosamente colombiano A pesar de que no terminó su carrera de diseño Está muy perro el dibujo Esta le ayudó a entrar al mundo del streaming Comenzó a colaborar con diferentes streamers mexicanos Creándole sus emotes y demás dibujitos Estos nuevos amigos y su novia Ari Lo motivaron para que iniciara a transmitir en vivo Empezó a hacer lives dibujando Y poco a poco probó con otro tipo de contenidos Como videojuegos ¡Ay, el amor! ¡Qué hermoso es! Esto también ha motivado a Juan Y lo ha ayudado a alcanzar mucho éxito Se mudó a Monterrey Donde se casó con Ari Y donde ha conseguido más oportunidades No tenía ni idea de que Monterrey tenía esta forma Después de años de duro trabajo Creatividad y gran carisma Juan Guarnizo se ha consolidado Como el streamer número uno en Latinoamérica Además, su impacto Es que ya no lo es Porque es que yo lo vi el otro día Y tenía siete viewers Menos que el otro ¡Ahhh! Llegó hasta el otro lado del océano Ya que ha colaborado en diferentes series Como Marbella Vice Tortilla Alar Y recientemente El juego del calamar de Minecraft Su éxito no acaba ahí Ya hasta estuvo nominado Como el mejor streamer del 2021 Junto a monstruos de la industria La historia de Juan Guarnizo Está muy padre la animación Todavía sigue y sigue Hoy es miembro de la Gillette Gaming Alliance Y juntos nos tienen una gran promoción Para todos los fans gamers Consulten en GilletteGamer.com ¡Ah! ¡Está chido esto! Gillette es que Se avienta cositas chidas, ¿eh? Es que es lo perro de Gillette Que no simplemente es Digo, compren un rastrillo O sea O sea, todo es publicidad obviamente ¿Sabes? Pero se avientan cositas chidas Lo de los estanterías de Soriana Lo de las promociones Para que ganen ustedes premios Lo de En algún año hubo Que por productos Gillette comprados Te daban beats Que podías dar a los streamers O sea Tienen Tienen Muy buenas iniciativas Saben cómo incorporarse bien A Twitch ¿Sabes? Saben muy bien Cómo Cómo hacer que sea llamativa Su propuesta Que no sea simplemente un Dí que compren un rastrillo No niego sus raíces Pero Juan ya es más mexicano Que colombiano Eso noto yo ¿Alguien más lo nota? No, amigo, eres el único Hay demasiado odio hacia Juan Como si realmente lo merecería What the fuck Digo, soy No soy súper fan de Juan Como para andar A capa y escudo defendiéndolo Pero realmente Mucho del odio que hay Literalmente porque sí Gracias Te mando un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video